No, amigo, mi desapucio, amigo. ¿Qué más, YouTube? Soy Shanto y el día de hoy vamos a hacer algo bastante épico. ¡Bien loco! Hoy nos ha llegado acá el correo, nada más y nada menos que... ¡Oh! El poder bulla para poder mejorar la UMP que salió hace unos días. Aparte también nos ha llegado a lo que son los puños de huesos. Que está hermoso, mira eso. Está hermoso y aparte esto, esto es una pasada. Esto sí está una pasada, chicos, mirad esto. ¡Mirad ese apucio, amigo! ¡Puso demasiado fachero! Aparece ahí detrás una calaverita con alas y tal, en plan doradas. Aparte, mira ese pelo. ¡Uy, amigo! Está hermoso, está hermoso, hermoso este traje. Vamos a combinarlo todo y a ver cómo funciona esto. Le damos por acá a obtener. Tenemos por acá... Ya lo que sé... ¡Uy, mira esto! ¿Qué? Viene con otros emotes tan... ¿What the fuck? Este de acá... No te... Amigo, ¿qué onda con estos emotes? Están muy nardos. Combo dorado. A ver... Y este de acá... No, amigo. Esto está demasiado hermoso. Dice... Atemorizante, apuesta. Equipado para mostrar efectos especiales durante el emparejamiento del equipo. ¡Mira esta pasada, loco! Está hermoso. A ver, vamos a equiparlo todo y a ver qué onda con esto. Bueno, aparte tenemos el traje. Creo que es parte del traje esto. Y también a subir de nivel a la UMP hasta el nivel máximo. Venimos acá, personajes. Vamos a llevarnos a Dimitri. Y vamos a ponerle lo que sería este trajecito del día. No, amigo. Ah, que puedes cambiar de color a las cosas igual al de Cobra. ¡Loco! Mira esto. Ahora vamos a dejarlo en plan amarillo. En plan amarillo por el día bulla. O sea... Vamos por acá. Hasta los ojos puedes cambiar de color. No te pases. Mira esto. A ver, le cambios por acá este color. Tocamos de este, le cambiamos de color amarillo. Y también los zapatos le cambiamos de color amarillo. Amarillo también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está una pasada. Ahí está una pasada. Con esa facha conquistás toda América, boludo. Aquí el... Ah, mira. Aquí te aparece este como traje legendario. Aquí el legendario sería día bulla. Y aquí nos aparece todo esto. O sea, podemos cambiar uno por uno o cambiar directamente el color de todos. Ok, está súper chévere. Está súper chévere. Quiero ver las animaciones que nos estaban mostrando por ahí también esto. Pero antes de eso, vamos a irnos acá a armas. Nos vamos a ir acá. Y vamos a irnos acá a puño. Aquí en puños tendríamos lo que serían estos nuevos puños que estén hermosos, amigo. Está súper chévere. Vamos a irnos acá a armas de nuevo. Y tenemos aquí lo que sería la UMP día bulla 2021. Vamos a ir acá a mejora. Y ahora sí podríamos subirle lo que sería esta arma a nivel máximo. Como saben, a nivel máximo pues tendremos 2 de daño, 1 de velocidad y 1 menos de velocidad de recarga. Adicional también tenemos inflige daño adicional con esta arma después de levantarla durante 100 segundos. Ok, vamos a probarlo. A ver cómo está esto. Luego vamos a ir subiendo de nivel. Nivel 2. Nivel 3. Aquí tendríamos lo que sería menos 1 de velocidad de recarga. Mejoramos por aquí a efecto de daño. El efecto de daño también está súper hermoso. Mira eso. Aparecen calaveritas ahí. Nivel 5. Ojito con esto, amigo. El efecto de asesinato está buenardo. Y el efecto... No, el efecto de asesinato está mucho mejor. Mira eso. Este hermoso. A ver, nivel 6 tendríamos ya lo que sería el daño adicional. Cuando levantemos por 100 segundos lo mejoramos. Y mira lo que es el diseño, cómo cambia. Tenemos el diseño aquí en plan sencillito. Y mira acá ese diseño. Esto es súper bueno. Y aquí pues bueno, ya en nivel 7 tendríamos ya lo que sería las alas. Y esa especie de corona. La mejoramos. Y se viene... Uy, mira. Ay, tenemos aquí el emote. Este... Amigo, este emote está demasiado bueno. Este emote es de los mejores que han sacado las armas evolutivas para mí. Para mi parecer es de los mejores que han sacado. Se llama el vencedor elegido. Está de 10 este emote, chicos. Está de 10. Mira esa pasada. Nice. Está buenardo. Este emote está buenardo, chicos. Le vamos a poner mostrar en el lobby para ver cómo queda todo. Ojito. Vamos a jugar todo de amarillo hoy día, chicos. Y mira lo que es cierto aquí en el suelo. Esto se puede ver como si estuviera invocando algo, o sea. Vamos a irnos a qué colección, ¿cierto? A ver los emotes que teníamos. Vamos a equipar todos. O sea, ahorita vamos a quitar todos estos. A ver, tenemos el otro por acá. Aquí están los dos. A ver, vamos a equiparlos el uno acá. Ahí está. Ahí está esta pasada. Mira esto. Tenemos un nuevo emote que sería entonces para bailar con todo el equipo. Qué buena onda. Venimos para la parte de colección. Y aquí en animación tendremos lo que es esqueleto espiritual. La entrada épica del anime. Está de 10. Está de 10 esta entrada. Vamos a irnos para la parte de acá y vamos a irnos a escuadra. Y a ver. Oh, mira esa entrada, amigo. Mira esa entrada. Está hermosa. Está buenardo. Y aparte, pues bueno, aquí también tenemos este emote épico. Coge la esfera, la pone adentro de la oomph y sale un montón de meteoritos. De 10, amigo. De 10 este emote. Tenemos que de aquí a una pelota interdimensional. También está hermoso. Y al final salen las alas doradas con la pose de Ziu. Y el último que tenemos es este para bailar con toda la escuadra. Bailar Breakdowns. Y también está súper chévere. Quítense. Yo sí le doy. Y lo más importante de todo sería cuánto daño hace esta arma. Pues vamos a probarlo con este botcito de aquí. Tenemos a la cabeza al nivel máximo hace 148 de daño. Tenemos 148 de daño sin casco, sin nada, al nivel máximo. Al cuerpo haría 27 de daño. Y si disparamos a las patas hacemos 20 de daño. 20 de daño a las patas. 27 de daño al pecho. Y 148 de daño a la cabeza. Si le ponemos por aquí un casco al 1 y un chaleco al 1, vamos a ir probando con esto. Con un casco al 1 haríamos 114 de daño. 20 de daño. Y a las patas pues seguimos siendo 20 de daño. Con casco al 2 y chaleco al 2 podemos ver cuánto daño es esto. Hace 101 de daño. Al chaleco haría 17 de daño. Y a los pies haría 20 de daño. A nivel 3 podemos probar por aquí a ver cuánto daño es esto. Hace 89 de daño ya. Al chaleco hace 14 de daño y es bien poquito. Y a los pies hace 20 de daño. Y con casco al 4 y chaleco al 4. Si estuvimos jugando en una sala. Podríamos ver que hace 85 de daño. Al chaleco haría 13 de daño. Ya es bastante poco. 13, 14 de daño. No sé si lo voy a ver. Vamos a probar esto también del daño adicional. Si levantamos el arma 100 segundos hay daño adicional. Así que vamos a probar esto. A ver cómo va esto. A ver si funciona con este botcito de aquí también. Y ahí está. Ahí está. Está haciendo 28 de daño y 149 de daño a la cabeza. No es tanto la diferencia de daño que hace. Pero es uno más de daño que nos da cuando estamos levantando la mira por 100 segundos. Que así es bastante tiempo. Pero ahí está. Es uno más de daño que nos daría lo que es al cuerpo y a la cabeza. Un punto más de daño. Ahí está. 28 y 149 en la cabeza. Si damos a los pies sería 21 de daño. Pero ese sería entonces el daño adicional que causa esta arma. Yo imaginaba que iba a ser un poquito más. Pero igualmente está muy chetada. Así que si es que hace más daño esto pues literalmente nos va a reventar en cero coma. Es un punto más de daño como podemos ver. Es un punto más de daño. Mucha energía solar en la palma de mi mano. Y bueno esta sería la nueva UMP al nivel máximo y el traje del día bulla. Ambos están muy muy facharitos. La UMP está muy rota. Así que para todos los que juegan PEPs, PNPs, para clasificatoria, para todo. Va a venir de maravilla. Lo que más me gustó de todo es el emote que nos dan esta vez. Ese emote si que está hermoso como pueden ver. Espero que les haya gustado, que se han pasado un buen rato. Compártanlo con sus amigos para que vean cómo va a ser esta nueva colaboración del día bulla. Dejen en los comentarios qué piensan acerca de esta nueva arma, de este nuevo traje. Y bueno sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Ya es toda la hue... Y bueno sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y bueno sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!